Muy buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de prensa con nuestro director técnico Hernán Cristante. Vamos a saludar con, saludando con mucho gusto a Ignacio Alba de TUDN. Adelante Nacho con tu pregunta. Muchas gracias Mauricio, saludos Hernán. Pues Hernán, preguntarte tus impresiones sobre este triunfo. Finalmente termina siendo contundente, tres goles por uno y el debut de tus jugadores extranjeros. ¿Qué presentación, qué calificación le darías tanto a Banegas como a Zamudio? ¿Cómo estás Nacho? Gusto saludarte. Mira, un partido complicado, un partido muy trabado, difícil. Creo que esa lectura la habíamos tenido ya desde ayer, habíamos hablado con los chicos. Y fue un partido difícil, Tigres presiona más, es un equipo que se compacta muy bien, tiene una plantilla espectacular y no iba a ser fácil. No iba a ser una carrera de velocidad, sino una de velocidad, de fuerza y resistencia. Entonces había que tener paciencia, había que soportar los embates que la línea futbolística o el hilo presentara en el juego. Anduvimos un poco impreciso con respecto al partido anterior, porque la cancha está un poquito seca o el pasto un poquito más alto, pero se notó esa imprecisión, por algo se dio cosas a corregir. Pero el equipo tuvo empaque, se paró bien, generamos situaciones, creo que las variables que se pudieron presentar o hacer en el transcurso del juego dieron buen resultado. Entonces, bien, estoy contento en cuanto a los cambios y al debut de Óscar Banegas y de Brian. Son jugadores que vienen a aportar, son importantes, igual que todos. Vienen en un proceso de entender un poquito el fútbol mexicano, sobre todo Brian, con respecto a la altura. Óscar es un jugador que la altura la conoce, la domina bastante bien, pero bueno, sí el juego en México es diferente a lo que él está acostumbrado. Y entraron muy bien los dos. De repente, te digo, a Brian le va a costar unos juegos más, pero son jugadores que han venido con mucha humildad, con la idea de aportar algo, y eso, a mi entender, tiene un valor muy alto. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Blanca Ríos de Fox Sport. Adelante, Blanca. Gracias, Mauricio. Hola, ¿qué tal, Hernán? Gusto en saludarte. Pues, en un torneo más que arrancan muy bien, ¿cómo mantenerse? ¿Cómo mantener la mente para no irse desinflando conforme avanza? Y si me permites, ¿qué hablar con Pedro Alexis Canelo, que ha podido marcar sus goles, pero desde los once pasos, pues, de nueva cuenta falla? ¿Cómo ayudarlo a manejar, pues, esta presión que un campeón de voleo, evidentemente, puede sentir, ¿no? Gracias. Gusto en saludarte, Blanca. Mira, el tema de desinflarse o no en el transcurso del torneo depende mucho de nosotros. Hoy, la línea y la duplicidad en puestos hace que seamos más competitivos, que a la hora de trabajar tengamos más gente con la que recurrir y nuestros niveles vayan hacia arriba. Entonces, no pienso en eso. Sí, obviamente, es muy difícil mantener todos resultados positivos a lo largo del torneo. Ojalá se diera, ¿sí? Pero, bueno, tendremos nuestro otra pie. El tema es cómo lo ajustes y cómo lo acomodes. Hoy estoy tranquilo porque hay un plantel muy nutrido. No ha venido tanta gente, pero se ha acomodado bien. Esa duplicidad por puesto y la opción que tienen algunos jugadores de establecerse en sectores distintos del campo, eso me deja mucho más tranquilo con los avatares que podamos llegar a tener. El tema de Pedro, practica, es una cuestión de tranquilidad, es una cuestión de secuencia. Los penales erran, también se hacen. No me voy a olvidar, creo que Diego en una época, la dona creo que erró cuatro o cinco seguidos. No lo voy a culpar, es así. Creo que lo atajó muy bien Nahuel. También hay que darle un poco de esa virtud. Y hay dos encargados de patear los penales. Una tercera opción también. Y de acuerdo a cómo ellos se sientan en el momento, decide. ¿Qué hay que trabajar con Pedro? Nada, darle la tranquilidad y la serenidad de que pueda escoger mejor contra quién y cómo patear un penal. Nada más. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Miguel Aguirre. Adelante, Miguel. Gracias, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Hernán? Miguel Aguirre para Deportrece.com. ¿Qué tal Miguel? ¿Cuál consideras que fue la clave para que Toluca se fuera en ventaja, tomando en cuenta que era un lapso del partido un poco complicado? Gracias. Un poco la paciencia. Hoy dije que era una carrera hoy, este partido, no de velocidad, sino de resistencia y de fuerza, por el tipo de rival al que enfrentábamos. Es un rival que tiene una estructura mucho más sólida en cuanto a tiempo. Nosotros tratamos de establecer esa solididad del torneo pasado y la respuesta ha sido buena. Entonces, era una pulseada de largo tiempo, de paciencia. Y el equipo no se desesperó, pese a las circunstancias que te digo. Por momentos se veían a favor, por momentos no. Y cuando no estaban a favor, el equipo nunca perdió la calma, nunca se volvió loco, nunca hizo algo que dañara la forma. Entonces, mantener la calma y tener esa paciencia creo que hoy rindió frutos. Y nada, aprovechamos los momentos. Somos un equipo que en pelón de la parada la trabajan muy bien los chicos, tenemos muchas variantes y eso obviamente siempre le va a causar un dolor de cabeza al rival. Así, en algunos aspectos, podemos generar un poquito más de preocupación. Entonces, son cositas que uno tiene que ir elevándolas y corrigiendo. Pero hoy, creo que la paciencia, el esfuerzo y nunca desesperarse la inteligencia fue fundamental para obtener un buen resultado. Siguiente pregunta. Saludamos a Miriam Villamar de Colaboradoras. Adelante, Miriam. Buenas tardes, Hernán. Un partido un tanto accidentado. En este sentido, ¿cómo se encuentra Jare? Y pues, como en la primera jornada se gana tres goles a uno, ¿no podríamos ya hablar de que es algo cabalístico? ¿O simplemente el esfuerzo y el trabajo de la semana? Gracias. ¿Qué tal, Miriam? Me da gusto saludarte también. Sí, fue un partido accidentado. Esperamos que lo de Jan sea un espasmo, algo no importante. Esperemos que así sea, pero bueno, hay que atenderlo. El cuerpo médico ya está atendiendo la situación y veremos cómo evoluciona. Lo de Jaret sí fue un golpe, pero ahora estaba bien, estaba tranquilo. Hay que ver también el tema protocolar, cómo sigue, prosigue, y si no atienden que hay algo que atender, vaya a la redundancia. Jaret podrá estar para el siguiente partido. Fue accidentado en ese sentido, pero bueno, creo que no, esperemos que no sean cosas graves. Y perdón, con respecto a lo cabalístico, no, o sea, dejé de ser cabalero hace mucho tiempo, o cabulero. Última pregunta. Vamos a saludar a Fernando Villa de ESPN.com. Adelante, Fer. ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes. Fernando Villa de ESPN Digital. Ahorita que mencionas, le dejaré. Yo quería preguntarte particularmente sobre este protocolo de conmociones que se inaugura, este torneo se inaugura hoy. Entonces, desde el terreno del juego, ¿cómo lo sentiste? ¿Qué te pudieron decir el médico de cancha? Tal vez, ¿qué habló con ustedes? Y posteriormente, ¿cómo sigue el protocolo por parte de la liga? ¿O ya es meramente de ustedes para que Jaret se sume a la actividad? Gracias. ¿Qué tal, Fernando? Mira, atendiendo a lo que pasó hoy, creo que el protocolo estuvo bien ejecutado, bien hecho. Ahora siguen, hay una consulta y un seguimiento particular al jugador. Entonces, estará a cargo del club, de los doctores, y ese reporte irá hacia los doctores que la federación imparta. Entonces, creo que no va a suceder que pase a mayores, porque Jaret enseguida estuvo muy bien, reaccionó bien. Entonces, sí, el cuidado del jugador se me hace importante y creo que fue justo. Es algo que hablamos con los chicos, primero está la salud, ellos lo saben, y me parece bien que se imparta este tema, porque lamentablemente hemos sufrido casos graves, otros no tanto, pero me parece que es algo que sí merece atención. Gracias, Hernán. Un placer, buenas tardes. Hernán Cristante, director técnico del Deportivo Toluca con ustedes. Muchas gracias por su difusión. Muy buena tarde, nos vemos la próxima.